20 entidades renuevan su compromiso de calidad turística. Ayer martes se entregaron los certificados a las 20 empresas y entidades segorvinas que forman parte del proyecto de Sistema Integral de Calidad Turística SICTED, gestionado por Turespaña. Un año más se ha puesto en valor el compromiso de los participantes en ofrecer a los turistas un servicio óptimo y de calidad. El secretario autonómico de Turismo, Francesco Lomer, junto a la alcaldesa de Segorve, Maricarmen Climent, y la concejal del área, Ángeles Gómez, hicieron entrega de los certificados que ratifican la profesionalidad de todas las entidades. De las 20 entidades hay 6 que renuevan por primera vez y son Barla Marieta, las viviendas de uso turístico La Casica y Segóbriga Rural, la Academia Artes Plásticas Pigmentos, el Comercio Babel Shop y el Centro de Interpretación de Segorvinos Ilustres. El resto son Turisínfo Segorve, Centro de Interpretación de la Entrada de Toros y Caballos, Restaurante Casa Alba, Camping San Blas, La Belluga, Museo del Aceite, El Patio de las Cebollas, Guía Turístico Teresa Blasco, Restaurante Gastroadictos, Papelería Agua Limpia, Regalos Escuder, Hotel María de Luna, Hotel Martín el Humano y Casa Rural Argen. Por estar aquí, venía este acto. Frances, gracias. Coensan con nosotros una vez más. Nos contamos con su presencia siempre que lo llamamos. Frances es un gran amigo de Segorve y estamos muy agradecidos a la labor que él desarrolla y el apoyo que nos da a la turística de Segorve. Bueno, yo un poco puedo decir, nada más que daros las gracias, me enhorabuena, porque el reconocimiento este, la renovación de estos premios, premios o reconocimientos, pues supone el trayecto, el trabajo y lo que hacéis desde vuestros negocios. Realmente, es darle más nombre a Segorve, pero realmente lo que tiene esto es un reconocimiento a vuestro trabajo y a vuestro negocio personal y particular. Es algo que desde el Ayuntamiento agradecemos enormemente que sigáis renovando estos reconocimientos. En 2014, cuando el Ayuntamiento de Segorve se adhirió a Turisme, para este tipo de reconocimientos, la labor y el trabajo que habéis desarrollado, todos los comercios que desde aquel día habéis llegado hasta hoy es importantísimo. Yo no puedo nada más que daros las gracias porque vosotros ponéis el nombre de Segorve a la vista, para que la gente lo conozca, para que nos conozca, para que vengan y nos visiten, que conozcan lo que tenemos en Segorve, tanto a nivel profesional como personal. El servicio que le deis a las personas es importantísimo. La Academia Pigmentos, las casas rurales, restaurantes, comercios, es que esto no tiene una definición. También tenemos la Policía Local de Segorve, tenemos los centros de interpretación. O sea, que tenemos, hay tantos servicios que pueden entrar dentro de los reconocimientos. que yo animo a que toda la gente se presente, que lo haga, porque a fin de cuentas es una labor importantísima la que hace para su mismo negocio particular, aparte de dar el reconocimiento a Segorve, como estamos diciendo. Yo no me voy a extender más porque aquí el importante hoy, aparte de vosotros, el francés, que es el que nos va a dar mucha más información. Entonces, le voy a pasar la palabra a francés. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias, alcaldesa, un honor de estar en vuestro municipio, en vuestra ciudad, una vez más, concejala, a Vanessa, a Paquita, a la gente del espacio turístico que nos ocupa. Muchas gracias, David, por ser anfitrión en este local. Me encuentro, David, en muchos sitios de la Comunidad Valenciana, con lo que ello significa. Las ciudades necesitan motores, necesitan personas, visionarios, gente que lo vea, gente que tenga sueños, que pede por los mismos, y gente que reporte calidad y reporte reconocimiento. Por tanto, siempre que veo a David es una enorme alegría para mí. Compartimos muchos valores y de valores he venido a hablar muy brevemente. Creo que el mundo SICTED, de todas las cosas que podemos hacer en la gobernanza, me gusta llamarlo así, la política, también no suena demasiado mal, no debería sonar mal, la política, la gobernanza del turismo es un juego de alianzas sin las cuales no se entiende lo que queremos hacer. Alianzas entre administraciones, la generalidad en este caso con el municipio, con la ciudad, con la diputación, aquí no sobra jamás nadie, con el sector privado, fundamental, y todas las cosas que podemos hacer, el Bono VH, los CDT, es otro tipo de programas vinculados a la creación de empresas, el CREATURISME, que trabaja el producto especializado en clave de experiencias, etcétera, etcétera. A mí, el que más me gusta reconocer y donde más, entre comillas, o sin comillas, disfruto, es en la entrega del distintivo CICTED, que por cierto, somos la comunidad autónoma con más certificados CICTED de España, también, en FITU, nos dieron, gracias a todos, porque esto jamás lo interpreten ustedes como el mérito de una administración, o de un gobierno, de un político, esto es una obra colectiva, o no se entendería que es el turismo, nos dieron el reconocimiento a la comunidad con más, que mejor trabaja la Q de calidad y la nueva S de sostenibilidad, lo cual, por ahí vamos bien, porque vamos bien, o no iríamos demasiado bien si quedáramos siempre hipnotizados por la idea de ir batiendo récords de número de pernotaciones, número de turistas, número, 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 hay que mirar otros, hay otras métricas para valorar el turismo, por ejemplo, dos certificados de calidad, por ejemplo, la transformación digital, por ejemplo, el ir cumpliendo la transición energética, los ODS, la sostenibilidad y un largo, etcétera, de valores, por ejemplo, la hospitalidad, uno no regresa a donde le tratan mal, además hay estudios que confirman que, por ejemplo, algo que se nos privó en la pandemia, que fue un desastre total, un bucle de dos años largos eternos de oscuridad, mascarillas, la contracción al mismo tiempo de la demanda y de la oferta, todos encerrados y todo cerrado, desde la tormenta perfecta contra nuestro sector, que es el sector de los viajes, de la interacción, del abrazo, de las sonrisas, pues efectivamente se ha demostrado con resonancia magnética, con neuroimagen, que la sonrisa, el hecho tan simple de sonreír, activa la sede anatómica del cerebro donde están las emociones positivas, es decir, la hospitalidad, tratar al que no conoces de la mejor manera posible, es la mejor tarjeta de presentación de un territorio y la hospitalidad anda muy ligada al certificado de calidad, por lo tanto, yo siempre pienso, alcaldesa y concejala, que seguramente el mundo SICTED no agota la oferta turística de una ciudad, hay más, pero sin duda alguna es el corazón, es el centro, es el grupo de aquellos que se han autodisciplinado, que se han autorregulado, bueno, con la ayuda también de las cámaras de podercio, de los que certifican, de los que evalúan, porque lo que no se evalúa, se devalúa, y esto tenemos que asumirlo si queremos cruzar la frontera del amateurismo y convertirnos en un sector profesional, que lo somos, y uno si quiere nadar en el mar, tendrá que salir de la pecera, y esto es importante, porque a veces nuestro peor enemigo somos nosotros mismos, por una cuestión de, o bien de un complejo, a veces, los complejos son terribles en la vida, tanto el de inferioridad como el de superioridad, pero el de inferioridad también, si tú examinas qué ofrece ese golpe y su entorno, en patrimonio, en cultura, en arte, en relato, en medio ambiente, en el callejear, en el comercio, es formidable, siempre hay muchas cosas que hacer y muchos retos, y la última palabra jamás está escrita, y siempre tendremos que ir a más, y el año que viene una buena manera de saber si vamos bien es que haya, este año ha habido seis incorporaciones más, os felicito, porque la verdad, eso es avanzar de verdad, y por lo tanto, mi respeto y consideración a los que ya sois más veteranos y a los que os incorporáis, pero yo creo que ahí está el sentido de nuestro sector, la calidad de la que tantas veces se habla, y acabo, no quiero alargarme más porque es un martes, lunes, martes, la calidad no puede ser una palabra abstracta, no puede ser una palabra retórica, no puede ser una mirada cosmética, superficial, de un discurso más o menos de moda, turismo de calidad, la calidad o es certificada, o nos evaluamos, o nos autodisciplinamos, siempre digo que sin disciplina no hay pianista, ni pianista, ni cocinero, ni chef, ni galardones, ni sector turístico, ni profesional que valga la pena, por lo tanto, muchas gracias por haberlo visto y por pelearlo. Y acabo con un dato que recibimos en la última feria de Berlín, en el último día tuve una entrevista con un tour operador que nos explicaba que el turismo que viene va a fijarse fundamentalmente, no sea a lo mejor un turismo que tiene una masa crítica a nivel global avasalladora todavía, pero nos indicaron que hay dos parámetros que van a ser muy relevantes a la hora de inspirar un viaje. El primero es la sostenibilidad, la gente va a querer no tener remordimiento a la hora de escoger un destino turístico, va a querer ir a un lugar donde el destino se haya preocupado por la sostenibilidad, por el medio ambiente, por el tratamiento de residuos, del agua, por la descarbonización, por los ODS, por saber que no tenemos un planeta B, que tenemos que cuidarnos a nosotros para que nuestros hijos y nietos continúen por lo menos hablando de lo mismo que nosotros, que sigan respirando. Y el segundo factor, de esto no me voy a extender porque escuchamos cada día que es el único camino, no hay plan B, insisto. Y el otro factor que a mí me gratificó especialmente es que la gente se va a fijar en los certificados de calidad, los certificados reconocibles, los certificados que detrás tengan trabajo y un planteamiento independiente, riguroso, serio, de que aquello merece la pena ser frecuentado, ser visitado, etc. Por lo tanto, están ustedes que no les quepa la menor duda en el lado correcto de la historia, que tenemos que crecer más, que la onda expansiva de los certificados SICTED y otros tiene que seguir creciendo, por supuesto, pero este es el programa, insisto y acabo, que más me gusta porque remite a un trabajo de equipo. Aquí no va de un gastroedicto, de un restaurante que nada más entrar te seduce, que es un... Bueno, las pocas veces que he entrado me he quedado gratísimamente sorprendido. No va de tener una iglesia formidable, no va de tener una Turis Info que la tenéis magnífica, no va de tener un comercio brillante, va de la suma de todos, va de un juego de equipo. En un equipo no todo el mundo puede tener la misma prensa, la misma fama, pero todos pueden sentirse campeones. Todos pueden sentirse ganadores, ¿no? Esa es un poco la historia, la filosofía del SICTED, ¿no? El trabajo en equipo, porque juntos seguro que llegamos muchísimo más, muchísimas de otros. Nada, muchísimas gracias y que el año que viene puedan ser muchas más.